Nada rico por ti, creíste que yo me iré a quedar Esperando tus besos aquí, que iba a llorar Hoy a la noche, no viste a la madrugada Ni como voy a llorar, desde que nunca fuiste mi vida En Panamá No viste a la madrugada Ni como voy a llorar No viste a la madrugada No estoy llenando de amor, ni boca no me gusta No viste a la madrugada No viste a la madrugada No viste a la madrugada Creíste que yo me iba a caer Y no iba otra vez a levantar Creíste rey, el dueño total Que siempre me iba a derrumbar No viste a la madrugada 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!